Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita tal como es Capítulo 15, Texto 1 Sri Bhagavan Uvasham O Dhamulana Adahasakam Aswatam Prahur Abhyayam Shandam Siyasya Parnani Yasam Vedasa Vedavit Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada El Señor Bendito dijo Hay un árbol vaniano que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los himnos bélicos Aquel que conoce este árbol es el conocedor de los Vedas Significado Después de discutir la importancia del Bhakti Yoga uno puede preguntar ¿Qué hay acerca de los Vedas? En este capítulo se explica que el propósito del estudio de los Vedas es comprender a Krishna por lo tanto aquel que está en la conciencia de Krishna y que se ocupa de servicio devocional ya conoce los Vedas El embrollo de este mundo material es comparado aquí a un árbol vaniano Para aquel que está dedicado a las actividades frutivas el árbol vaniano no tiene fin El vaga de una rama a otra y a otra y a otra El árbol de este mundo material no tiene fin y para aquel que está apegado a este árbol no hay posibilidad de liberación A los himnos védicos destinados para la elevación propia se les llama las hojas de este árbol Las raíces de este árbol crecen hacia arriba porque comienza donde Brahma está localizado En el planeta más elevado de este universo si uno puede comprender este indestructible árbol de la ilusión puede entonces salirse de él Se debe comprender este proceso de desenredo En los capítulos previos se ha explicado que hay muchos procesos para salirse del enredo material y hasta el capítulo 13 hemos visto que el servicio devocional al Señor Supremo es el mejor camino Ahora tenemos que el principio básico del servicio devocional es el desapego de las actividades materiales y el apego al servicio trascendental del Señor Al principio de este capítulo se discute el proceso para romper el apego al mundo material La raíz de esta existencia material crece hacia arriba Esto significa que se origina de la sustancia material total desde el planeta más elevado del universo De allí se expande todo el universo con muchas ramas que representan los diferentes sistemas planetarios Los frutos representan los resultados de las actividades de las entidades vivientes las cuales son la religión el desarrollo económico la gratificación de los sentidos y la liberación Ahora bien en este mundo material no hay ninguna experiencia ordinaria de algún árbol situado con sus ramas hacia abajo y sus raíces hacia arriba pero tal cosa sí existe ese árbol puede encontrarse junto a un estanque Nosotros podemos ver que los árboles de la orilla se reflejan en el agua con sus ramas hacia abajo y sus raíces hacia arriba en otras palabras El árbol de este mundo material es solamente un reflejo del verdadero árbol del mundo espiritual Este reflejo del mundo espiritual está ubicado en el deseo tal como el reflejo de un árbol está ubicado en el agua El deseo es la causa de que las cosas se ubiquen en esta luz material reflejada Aquel que quiera salirse de esta existencia material debe conocer este árbol a fondo A través del estudio analítico entonces puede cortar su relación con él Este árbol siendo el reflejo del verdadero árbol árbol es una réplica exacta Todo existe en el mundo espiritual Los impersonalistas aceptan a Brahma como la raíz de este árbol material y de acuerdo a la filosofía Sankhya de la raíz aparece la Prakriti el Purusha Luego los tres gunas Después los cinco elementos burdos Pancha Mahabhuta Luego los diez sentidos La cendrilla La mente etc. Ellos dividen todo el mundo material de esta forma Si Brahma es el centro de todas las manifestaciones entonces este mundo material constituye la manifestación de 180 grados desde el centro y los otros 180 grados los constituye el mundo espiritual El mundo material es la reflexión pervertida y así el mundo espiritual debe tener la misma diversidad pero en la realidad La Prakriti es la energía externa del Señor Supremo y el Purusha es el Señor Supremo mismo y eso lo explica el Bhagavad Gita ya que esta manifestación es material también es temporal Un reflejo es temporal ya que algunas veces se ve y otras no se ve pero el origen de donde se manifiesta el reflejo es eterno se debe cortar el reflejo material del verdadero árbol cuando se dice que una persona conoce los Vedas se asume que sabe cómo cortar el apego de este mundo material si alguien conoce ese proceso él efectivamente conoce los Vedas aquel que está atraído por las fórmulas ritualistas de los Vedas está atraído por las bellas hojas verdes del árbol él no conoce exactamente el propósito de los Vedas el propósito de los Vedas tal como lo revela la suprema personalidad de Dios mismo es derribar este árbol reflejado y obtener el verdadero árbol del cielo espiritual de los Vedas de los Vedas de los Vedas Gracias por ver el video.